A partir de hoy, y ya se avisó a las delegaciones zonales, las cuatro que faltaban. Delegación zonal María Cristina, delegación zonal del Potrillo, que juntas hacen el departamento Ramón Lista, más la delegación zonal Bermejo, departamento Bermejo, y más la delegación zonal Leicí, coincidente con el departamento Leicí, se suman y con eso terminamos las delegaciones zonales. De 19 delegaciones zonales, perdón, fuimos sumando, empezamos con 9 y fuimos sumando progresivamente hasta llegar hoy a completar las 19 delegaciones zonales de la provincia, completando entonces todas las unidades educativas. Quiero aclarar que en esto del regreso progresivo tuvimos zonas rurales que han vuelto en las delegaciones zonales, en algunas, y zonas urbanas que no habían regresado, como Ibarreta, como Las Lomitas, como Fontana, como Perín, que en algún momento tuvieron algunos picos de casos, entonces las zonas urbanas no habían regresado. Esas zonas urbanas, que son 9, también regresaron hoy. O sea, a partir de hoy está habilitada esta actividad, este reinicio de las actividades áulicas, digo reinicio porque ellos habían iniciado antes de las actividades áulicas, con protocolos cuidados, con el mismo protocolo que se aplica acá en Capital y que se aplica en Clorinda, en los lugares densamente poblados, y que son protocolos muy cuidados y muy aceptados, porque todos decíamos, ¿qué va a pasar cuando vuelvan aquí en Capital los alumnos? Los alumnos nos dieron una lección de lo que es el cuidado personal, la protección personal. Nos enseñaron a los docentes y también a la familia, porque ellos realmente trabajaron sobre sus familias. Los niños están con el barbijo permanentemente, los niños cuidan sus manos, los niños cuidan la distancia. Así que, con la confianza puesta en ellos nuevamente, es que estas delegaciones zonales vuelven a la presencialidad.